Muy buenas a todos chicos y bueno, noticia bomba según Libertad Digital Zinedine Zidane habría fichado por la Juventus de Turín a partir de octubre como asesor de la dirección deportiva para mi sería una noticia sorpresa sinceramente porque se fue del banquillo del Real Madrid cuando nadie se lo esperaba y ahora ficharía por el equipo donde está Cristiano Ronaldo y esto tiene mucho que ver porque según muchos medios Zidane estuvo a punto de estar en la presentación de Cristiano Ronaldo ayer cuando se presentó como jugador de la Juventus de Turín algo que dicen que al final no se hizo porque habría mucha gente que no entendería como Zidane estaría allí presentando a Cristiano Ronaldo etcétera, sería como un palo a los madridistas pues bien, ahora se confirmaría esto y eso también son muy malas noticias para el Real Madrid y para Florentino Pérez porque parece que como que se han reído de él un poco porque Zidane fue uno de los intermediarios y fue el que convenció a Cristiano Ronaldo según muchos medios para que bajase la cláusula Florentino a Cristiano Ronaldo de los mil millones a cien millones de euros Zidane fue uno de los que convenció al presidente del Real Madrid para bajar la cláusula a cien millones de euros a Cristiano Ronaldo por lo cual, esto es un poco raro ¿no? que sea él quien haga eso, quien convenza a Florentino Pérez o por lo menos es uno de los que lo intenta, etcétera y ahora ficha por la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo y ficha él también por la Juventus de Turín y dicen que ya está fichado pero no se va a hacer oficial hasta octubre para dejar un poco que enfríe todo el tema de Cristiano Ronaldo, etcétera para que no sea tanto palo yo esto como madridista me enfadaría mucho si de verdad eso se confirma es decir, yo me imagino a los madridistas que esto le tiene que ofender porque se supone que parece que han hecho como un complot para salir del Real Madrid para fichar por la Juventus, un entrenador que viene de ganar tres Champions seguidas que fiche como asesor de la dirección deportiva me parece muy raro me parece que todo es hecho con un complot para poder fichar a Cristiano Ronaldo para la Juventus de Turín, es decir, a mí esto me extraña mucho y es que no solamente lo dice Libertad Digital, lo dicen muchísimos medios ya está prácticamente confirmado así que lo dicho, Zidane, nuevo fichaje de la Juventus de Turín y creo que tiene mucho que ver con que Cristiano Ronaldo se haya ido a la Juventus de Turín vosotros que opináis sobre esta noticia creéis que está bien lo que hace Zidane, creéis que es libre de hacer lo que quiera creéis que está mal por parte de tanto Zidane como Cristiano Ronaldo hacia el Real Madrid dejadme todos los comentarios, dejadme que opináis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!